Música Música Muchachos bailan en la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia es cenaguera que se baila suavesona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Pero la bailan en Santa Marta Barranquilla en toda la zona La cumbia es cenaguera que se baila suavesona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Suavesona, 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 suavesona La cumbia es cenaguera que se baila suavesona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia emociona Música